Hola, viejo vendeor de leña, viejo chuche, tu mare, que guay te estés criándote, viejo hija de la perra, allá voy a llegar a pegarte, ahí ya, apúntate cuando te tenga el suelo. Cae esa colilla de franken teigüeo, se viene ahora, son cosas buenas. Mapimmi, por favor, que tengo que pegar, dicen viejo, sabo, maricón, chuche, tu mare. Jajajaja, dicen, jajajaja, jajajajaja. Hasta quedar enamorado, viejo. Dicen. Vendeor de leña. Vendeor de leña. ¿Qué tanto me mandaste a partir leña? Viejo chuche, tu mare. Cae esa astilla de 120 pesos. Son lindas sí, po. Allá voy a llegar a pegarte con la similidad de este pago en el pico. ¿Qué parece? Ahí mira, está como deforme la cámara Mira, parece como un enano con la cabeza grande Parece Funko Pop ¿O no? ¿O no? Mira vos ¿Qué parece? Parece Funko Pop el conchetumare Un enano gigante Un gobo Dale, mándame Cantante, lo que quiera Mira lo que parece Mira, pero mira Es como un enano ¿Qué le hicieron? ¿Qué le hicieron? Hoy ha subido video el doctor maquillero, ¿no? ¿Qué parece? ¿Qué parece? Lo cagaron Lo cagaron Paidita después de fumar marcianos Parece pavo Son lindas, chico Hola, jueces Pailita Ya si te tiro Los otros dos no somos nada Y no somos por oro oficial Ya Pa' no Pa' no estiguando a una A una cabra que estoy rescatando Ya Por favor Fea conchetumare Te lo digo al toque Dicen Dicen No juegui tu novio No juegui tu ex Pa' que no me voy a la loca Que me estoy rescatando ahora No, no me cae así Los otros dos no somos nada Ya Pa' te quede claro Conchetumare ¿Qué, po? A la buena A la buena A la buena Que estáis hablando, po Cocina conchetumare Cabréate, po Y qué bendiciones Pero mándalo, po Lil Painter Y dice por favor Y después le dice Fea cuya Jajajaja Esa es firrueta Cabréate ya Ya le hiciste No quiero No quiero tratarte mal Perra conchetumare Jajajaja No quiero tratarte mal Ya la había insultado Más que la chucha Jajajajaja Jajajajaja Ah, no ¿Quieres que te Que te envíe el novio? ¿Lovio de ella? Perra conchetumare Jajajajaja ¿Ves esto, ese novio? ¿Lovio, novio, novio Quieres que te envíe? Véalo No sé yo No sé yo A mí A mí no No me diga nada Jajajaja Jajajaja El loco de Rene Con las pololas Jajajaja ¿Qué le pasó, güey? ¿Por qué está llorando? Jajajaja ¿Qué le hicieron, güey? Jajajaja ¿Quién se lo hizo El Ale Acevedo, güey? Jajajaja Por la güey que se pone a llorar Jajajaja 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 La cara, güey Jajajaja Jajajaja Por la güey fea, güey Dibujo conchetumare Dibujo conchetumare pa feo, güey Dibujo conchetumare pa feo, güey Jajajaja 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 Llorando de lo feo del mundo Estás más duro que la chua Sacapica Aquí con mi creación El Android de Cell Tuve que comprarle una ca... Este no lo hemos visto, ¿cierto? Para decirlo o para hacerle ese gorro aquí con mi creación el androide cel tuve que comprarle una calpa de circo para hacerle ese gorro a ese calpa de circo el único que le permite que le graben es al doctor maquillero cuando está en la calle nos gusta que me graben estamos activos aquí nuevamente gente televidente con Peter Parker el original cabeza de carrusel de niños habilidades Peter Parker como tira la araña Peter Parker aquí nuevamente gente televidente aquí con Don René y todo su público quiere a todos los niños ahí está con el oficial con el KS misil ruso aquí con Don René aquí nuevamente con mi buen KS cango de construcción y los pelucitas ahí estamos me compare Coco Peter Parker me compare Han Cueguito mi buen día eventos ahora sí señores el pingüinito de Madagascar ahora ahí viene el pingüinito con el saca pica con todos los pelucitas ahí estamos todos los pelucitas todos los pelucitas ahí estamos ahora sí señores el pingüinito de Madagascar ahora ahí viene el pingüinito ahí viene el pingüinito con el saca pica con todos los pelucitas ahora Julio Julio gracioso Fabiola solo para los Fabiola que estés bien cuídate bendicina ahí todos a la misma hueá siempre ¿no? el pingüinito donde el pingüinito el pingüinito que viene San Montina de huevea solo pastelito de la de la topísima Francesca Romané Francesca Romané salud bendicina mándale un saludo a todos sus pastelitos y todos sus pastelitos que se jueguen bendicina ahí todos sus pastelitos señoras y señores damas y caballeros con el que se cuide Sabatía cuide en su bendición ese cluípico de Santiago aquí mismísimo mire ahí está el hombre muéselos de Montina ahí ordinario ahí sí caballeros ordinario el KS aquí nuevamente con el KS con el KS pantalla creepy ahí está mire ahí está aquí nuevamente con el KS con el KS pantalla creepy además ellos ya saben que a pocos metros se acerca el alcancilla jefe de la carreta más poderosa de este sector aquí aquí con mi buen amigo Don René el KS terminal pesquero nuevamente saca pica caballero saca pica Don René aquí aquí con mi buen amigo Don René el KS no tiene ni ojo terminar pesquero nuevamente va a ser el saca pica caballero un saludo para amigo aquí tomando tecito con mi buen Don René el KS media agua les va a demostrar el saca pica en vivo y en directo el tutorial muestre el saca pica caballero ay que lindo muestrele para que se la prenda la gente muy lindo aquí tomando tecito con mi buen Don René el KS media agua les va a demostrar el saca pica en vivo y en directo el tutorial muestre el saca pica caballero ay que lindo muestrele para que se la prenda la gente muy lindo con el caballero el KS Pantalla de Cine Hoy pero lentamente muéstrale esa capita a su tiempo que lindo, muéstrale de nuevo para que se la prenda y el gatito hizo toda la gracia junta terminando de comer sus pescados fritos con arrocito y papas mayo antes de irse a trabajar y ahora les voy a demostrar el tutorial del sacapica muéstrale caballero para que la gente se lo prenda y el gatito no no sé cómo va a ser sacapica no me saben ni las letras vacilando con el KS Carrera 5 Sur ahora sale color aquí dándole con Don René ¡Mire el caballero cómo está! ¡Mire cómo está! Mire... ¡Mire cómo está! El KS Estadio Monumental de River Ahora nuevamente Tomando desayunito Con mi buen Don René El dedo de Muestro los dedos caballeros Ahí tiene dos dedos Tres dedos El original Cabeza estable Ahora nuevamente Tomando desayunito Con mi buen Don René El dedo de Muestro los dedos caballeros Ahí tiene dos dedos Vianesas Montina El original Cabeza estable Lebo Un saludo mi brother Bueno se acabaron Que manera de wearlo De wearlo el pobre viejo Lebo Un saludo si no